Muchas fueron las creencias que marcaron la historia de la Semana Santa en antaño. Muchas personas todavía recuerdan que en esos días eran de mucho respeto y que con el paso de los años lamentablemente se ha venido perdiendo. En la memoria de las personas todavía están aquellos recuerdos, aquellas prohibiciones que eran inquebrantables cuando llegaba la Semana Mayor. ¿Qué recuerda usted de la Semana Santa, por ejemplo? ¿Qué se decía que no se podía hacer? No se podía bañar uno en ríos, no se podía bañar en los ríos uno, ni comer carne los viernes, ni un montón de cosas que no había que hacer. Pero yo el resto no me acuerdo bien, no sé, yo estoy un poco. Pero oiga, la Semana Santa y antes sí era muy estringida, no es como ahora, que ahora uno puede hacer lo que sea, pero antes no, bueno, ir a bañarse al mar. Bueno, como lo primero que yo escuchaba era que decían bañarse en un río, bañarse en un río, ir a la playa, era lo que le decían a uno eso. Bueno, que había que guardar toda la semana y especialmente el viernes, las tradiciones y costumbres de ayunar la carne, estar en familia y realmente vivir la pasión de Cristo, que era lo más importante. Desde el miércoles no se trabajaba, había un ayuno, como lo hay ahora, pienso. Antes nos faltaba el palmito, había que ir a la montaña, pero se ayunaba todos los días, desde el miércoles, jueves, viernes y sábado, y al sábado a las ocho a trabajar. Por ejemplo, para el viernes santo había mucho respeto por parte de las personas. ¿A usted qué le decían que era imposible un viernes? Usted decía yo quiero, pero no, no se puede. ¿Qué le decían? Dos cosas, no montarse en carro y jamás bañarse en el mar y por supuesto comer la carne. Las creencias en esas épocas eran muchas, cuando se trataba principalmente del viernes santo. Comer carne o ir a bañarse, nada había que hacer. Yo no me acuerdo muy bien, me parece que era que se convertía en sirena, me parece. Esa era la historia que yo recuerdo desde niño. ¿Qué decían si uno se metía al río un viernes santo? Que se, decían que se podía hacer un pescado, o sea, sirena. Que no se podía bañarse hoy en el mar porque se hacía una sirena. Las personas lamentan que se haya perdido mucho el respeto a estos días, cuando muchas personas los ven ahora como de vacaciones. Bueno, se ha perdido mucho. La verdad es que ya la gente no tiene las costumbres, la tradición, el fervor y la fe de lo que significa una semana santa. Ya se ha perdido mucho, es muy poco lo que la gente practica. La gente se va de paseo, se va afuera del país, aprovechan y lo toman de vacaciones y yo creo que eso no debería recuperarse el sentido de lo que es una semana santa. Y ahora simplemente esperan que llegue, lo más sagrado es para el comercio, es viernes santo y después vuelve otra vez. Y ahora es diferente, ahora la gente se prepara para ir a la playa, para ir a pasear a las montañas, ahora es muy diferente. Pero algunos siguen con el respeto inquebrantable y lo demuestran en estos días y lo mejor lo comparten con la familia. Venir a la procesión, ir a la misa y bueno, todas esas cositas ahí. Estar con mi familia, no salir sino estar en mi casa con mi familia y disfrutar de todo lo que hay. Lo más importante es el respeto y recordar el significado de la Semana Mayor.